CONTACTO EXTRATERRESTRE Imágenes impactantes revelaron la presencia de una esfera de gran tamaño que aterrizó en la pista del Aeropuerto Internacional de Manchester, en el Reino Unido. Este avistamiento extraterrestre ocurrió en junio de 2024, según información proporcionada por la tripulación de un avión comercial que grabó el avistamiento mientras realizaba maniobras de despegue. Las imágenes, al parecer filtradas, estarían resguardadas por la Agencia Federal de Aviación de Inglaterra, lo que ha generado especulaciones sobre su origen. Un usuario conocido como ArrobaCaptainBicallow compartió inicialmente el material en redes sociales, pero su cuenta desapareció misteriosamente poco después. El objeto descendió verticalmente con un viento de 15 nudos. Era del tamaño de un automóvil pequeño. Permaneció perfectamente suspendido a pocos pies del suelo. El control de tráfico aéreo envió un vehículo de operaciones. Cuando el vehículo se acercó, el objeto despegó verticalmente. El video muestra el momento exacto en el que la esfera, de apariencia oscura y con protuberancias en su superficie, se eleva del suelo y avanza por el cielo. Este objeto recuerda otros casos de contacto extraterrestre en el Reino Unido, como el de julio de 2008, cuando una esfera similar fue captada sobrevolando árboles y el avistamiento de luces en formación sobre la pista del mismo aeropuerto en abril de 2023. La presencia de estos objetos extraños no es nueva. En diciembre de 2018, el aeropuerto de Gatwick suspendió cientos de vuelos por la aparición de objetos no identificados que inicialmente fueron catalogados como drones. Estos objetos fueron descartados tras investigaciones oficiales. De manera similar, en octubre de 2002, la tripulación de un avión en Morelia, Michoacán, canceló un despegue debido a un grupo de esferas que ocuparon la pista permaneciendo varios minutos antes de desaparecer sin explicación. Estos eventos refuerzan la posibilidad de que estemos ante un contacto extraterrestre, ya que el comportamiento de estas esferas desafía cualquier explicación convencional. Los recientes avistamientos, como el de la esfera en el aeropuerto de Manchester, nos recuerdan que cada día estamos más cerca de un posible contacto extraterrestre. Estos fenómenos no solo despiertan nuestra curiosidad, sino que también nos invitan a estar atentos y preparados para lo desconocido. Sigamos investigando juntos este emocionante camino hacia el descubrimiento de una comunicación con civilizaciones extraterrestres. No dejen de seguir nuestras actualizaciones y ser parte de este fascinante misterio.